Durante una gira en Oaxaca, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz recibió de la Federación reconocimiento como primer lugar nacional en transparencia e innovación en presentación de la oferta educativa, reveló el titular Víctor Arcos Roldán. Estamos cumpliendo con la instrucción del gobernador Javier Duarte de Ochoa de capacitar a la población de la mejor manera con las cosas bien hechas. Añadió que en lo que va del año se ha firmado convenio con 83 ayuntamientos y con más de 60 empresas y asociaciones civiles a través de las jornadas Cicatver. Estuvimos en Ayahualulco, en Teocelo, en Jico, en Perote, en Teocelo y también hemos estado apoyando la parte de Zongolica, lo que es la Perla, la parte de Teguipango y diferentes comunidades. Esto fue lo que hicimos la semana pasada, llevando las jornadas Cicatver, que es donde a la gente le podemos dar atención y poderle orientar acerca de lo que se puede capacitar con nosotros. Próximamente el gobierno federal autorizará las unidades de Orizaba y Guayacocotla, además del aumento de laboratorios en las Chuapas para capacitar a más soldadores, que es la mano de obra más solicitada por las paraestatales. Los proyectos son de inmediato, de seguir ampliando nuestra cobertura en materia de infraestructura, que eso es lo que queremos hacer antes de finalizar el primer semestre de 2014, tener una infraestructura plena para poder ayudar a la demanda de nuestros clientes, que son lo que nos piden la mano de obra calificada. Arco Roldán destacó que los municipios que más han solicitado apoyo son Veracruz y Boca del Río por la cantidad de población, además de que ya tienen más acceso a zonas marginadas en la entidad con jornadas y cadver móviles. Jorge Haces, más noticias.